...y el contacto que están teniendo... ...por ejemplo, comida... ...y es, ¿qué número? ...55... ...26... ...ay, ¿sabes qué? ...y el contacto en mis contactos... ...y la gente... ...y la gente... ...y estamos arquita, le decía Dulce que nos avise... ...porque estamos bastante cerca... ...podemos venir mañana... ...varias veces... ...y contacto me llevó con... ...voy a poner a... ...¿sí? ...entonces sí, me mandó la lista de todo... ...pero ahorita, o sea, uno trata como de conseguir todo lo que se pueda... ...y en cuanto a mí, trescientas tortas, yo levanté la mano... ...yo necesito, yo las llevo, si no hay gente que las manda... ...no, muchísimas gracias... ...cualquier cosa siga en contacto contigo por si conseguimos material... ...ah, ok... ...y, ¿cuál? ...mañana pues vamos a estar también por acá... ...entonces igual mañana... ...y si consigamos material, luego te aviso... ...ok, ok, ok, consigamos ahí de... ...yo tengo su lista, me levanto...